Cada uno venimos de diferentes lugares, con nuestras perspectivas del mundo y nuestras propias voces. Tenemos nuestras historias, experiencias y diferentes orígenes. Nuestras costumbres, tradiciones nos acompañan, son parte de nosotros, y eso es lo que nos hace que seamos únicos. Sin embargo, a pesar de nuestras diferencias, a veces coincidimos con personas que al igual que nosotros buscan cambiar y ajustar su camino. Buscan la oportunidad de poder transformar su vida, reencontrarse y de una vez, con miedo y con mucho amor, encontrar la manera de alcanzar y transformar sus sueños en realidades. Aunque a veces el camino no es sencillo, no está trazado y nadie sabe incluso cuál seguir, la realidad es que al caminar acompañado de personas que aún en la penumbra encuentran la luz para seguir andando, y encuentran la fortaleza que comparten con la cual ayudan a más personas a seguir este camino, porque en compañía de las personas adecuadas, ninguno es difícil de andar. El cambio genera movimiento, y el movimiento es necesario para no dejar de evolucionar, de crecer, de avanzar, de vivir. Soñar, desear, luchar, persistir, trabajar, andar, buscar, encontrar, aceptar, cambiar, transformar. Son palabras que se pueden englobar en una sola. Vivir. Vivir y disfrutar el camino. El vivir sin miedos. El vivir no solo porque es un implícito, sino vivir para dejar un legado. Vivir cada día disfrutando el camino, sacándole el máximo beneficio, y sobre todo, vivir porque la vida es un momento tan efímero, que en un solo instante puede no estar. Vivir porque solo de eso se trata la vida. De vivir. Cada uno tiene potencial, cada uno conoce sus límites reales o imaginarios, y cada uno de nosotros es capaz de romperlos, de ir más allá, de saltar en paracaídas y mantener la sensación de caída libre, de emoción, de adrenalina. Porque al final, si no haces las cosas con esa pasión, de nada sirve hacerlas. Porque si te detienes al final, habrá vencido el temor sobre la fuerza, sobre el amor, y sobre las ganas de vivir. Suéñalo, conviértelo en realidad y vívelo. Vívelo con todas tus fuerzas, con toda tu energía, con todo tu amor y toda tu pasión. Vívelo, y después verás que valió la pena. Gracias.